Siéntate en una posición cómoda, puede ser un medio loto, loto completo o en postura fácil su casa. Recuerda mantener tu espalda larga, tus hombros relajados lejos de tus orejas. Puedes poner tus manos en posición de jnana mudra, juntando tu dedo índice y pulgar. Este mudra nos ayuda a producir calma, serenidad y concentración. Cierra tus ojos. Deja que tu respiración fluya de manera natural, pero al mismo tiempo hazte muy consciente de ella. Inhala y exhala solo por la nariz. ¿Sabes qué es el miedo? ¿Sabes a qué le temes? ¿Qué es lo que provoca en ti? ¿Cómo influye en tu día a día? ¿Qué peso tiene en tu toma de decisiones? Se nos ha programado para entender el miedo como algo malo, algo que no está bien sentir. Debemos empezar por entender que el miedo es algo natural y es una de las emociones necesarias de nuestra vida. Es lo que nos ha mantenido vivos y en alerta. Su papel fundamental es la supervivencia. ¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? ¿Te lo has preguntado? Solo existiría una posibilidad. Moriríamos. En completa ausencia del miedo, viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro latente nuestra vida. una vez entendido esto, una vez que te has hecho consciente de ello, debemos empezar a ver el lado el miedo en sí mismo es positivo. Es una emoción que te va a permitir despertar esa valentía y coraje para poder avanzar, poder crecer. El miedo, al reconocerlo de esta manera, servirá de impulso, será tu válvula para ser más fuerte y sobre todo más sabio. El miedo tiene muchos nombres y lo podemos relacionar con millones de situaciones. Podemos simplemente imaginarlo y darle el tamaño que queramos, convirtiendo nuestra vida en una eterna ansiedad. Puede ser incluso que en este momento estés atravesando un pesado umbral que te llena de inseguridades y angustia permanente traducido en incertidumbre. Respira muy profundo, como nunca lo has hecho. Exhala con tranquilidad. Lo único que existe es este momento. Estás aquí. Estás ahora mismo reconociendo tu fuerza, tu presencia. Estás ahora mismo reconociendo tu fuerza, tu presencia. Nuestra vida estará llena de pruebas y retos por cumplir. Llena de sorpresas que nos harán sentir más vivos. Dale paso a todo aquello que venga en tu vida, sin etiquetas de bueno o mal. Simplemente son situaciones que nos permitirán vivir el presente, valorarlo y vivirlo al máximo. Inhala muy profundo, lo más profundo que puedas. Regresa tus manos a posición de Ñanamudra o entrelaza tus dedos con las palmas hacia arriba. Si sientes alguna incomodidad, permítela y posteriormente busque nuevamente tu postura. Inhala. Exhala. Exhala. Existen muchos tipos de miedo. Miedo al fracaso, al ridículo, al rechazo, al compromiso, al amor, a la responsabilidad, incluso al éxito. Pero al final, el miedo en sí es una fábrica de pretextos. ¿Sabes qué es la libertad? La libertad es tomar cada uno de tus miedos y convertirlos en fortalezas. Haz que tu respiración suene más alto que cualquier pensamiento. Relaja tus caderas. Relaja tu mandíbulo. ¿Cómo estás? Todas las sensaciones que nos provoca el miedo, el corazón latiendo a mil por hora, ese calor, ese frío y esa respiración acelerada es indicativo de que estás aquí y ahora y de que es el momento perfecto y la oportunidad de dejar ir todo aquello que te estanca y no te permite volar. Convierte el miedo en tu motor, en tu mayor impulso. Date la oportunidad de liberarte, de fluir, de ser feliz y avanzar. Suelta todo aquel pasado que ocupa espacio en tu vida para dar la bienvenida a todo aquello que te espera. Lleva tus manos hacia tu corazón y agradece por el camino recorrido, por tu experiencia. Alégrate, porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Namasté. Gracias. 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 Gracias.